Los valores juegan un rol fundamental en las familias y estos que pueden representar en la misma sociedad, señaló el pastor evangélico. Los valores son la vida misma, una vida no puede descansar en otra cosa más que los valores. Número dos, los valores también representan lo que significarían esas lecciones de vida que la sociedad necesita de manera permanente aprender y asimilar. Si la sociedad no asimila, si la juventud no asimila, si la niñez no asimila, vamos a ver a una niñez, a una familia y a una juventud totalmente perdida. Y número tres, creo que los valores también representan esa bendición de Dios sobre el cual Él ha establecido su creación. Originalmente cuando Adán permanecía en el Edén, ese era como un pequeño cielo en la tierra. Y el propósito de Dios es que los seres humanos volvamos nuevamente al plan original que Dios desde que nos creó estableció en este mundo. El mensaje que tenemos hoy para nuestra niñez, para nuestra juventud, para nuestra familia, es que nos mantengamos trabajando en esos valores, fortaleciendo esos valores, pero también conectando nuestra vida a través de la palabra de Dios, que es el fundamento, en este caso, de nuestra existencia, que trabajemos en eso, que nos conectemos a la palabra de Dios, porque definitivamente Jesús lo dijo claro, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El camino precisamente representa el rumbo que uno va a seguir. Y la verdad es donde nos fundamentamos y la vida es el sustento que todos poseemos en Dios. Marenco destacó la importancia de participar en las diferentes congregaciones. Lo que provoca tantos femicidios, tantas violaciones, tanto asesinato, tanta maldad en este mundo, es la falta de ese ingrediente que la Biblia denomina como sal, que es lo que preserva nuestro mundo. Noticias 12, Darlen Tellez.